¡Gracias! 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 Buenas noches a todos, primero que nada Muchas gracias por acompañarnos Y agradecer a esta gran leyenda De la lucha libre mexicana Nada como el señor Amada Aquí estamos Te paso un placer Ayaco, muchas gracias por venir A los trabajadores mexicanos que nos acompañan Y esperemos que todos Se libertan en esta lucha Gracias a todos Fuente el aplauso para el gran gracia de los torres Le paramos aquí en medio para la foto oficial Se los paramos aquí en medio para la foto oficial Le paramos ahora ¡Firma, folla, 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 folla! ¡Firma, folla, folla, folla! Homenos una sorpresa para aquí teníamos un fan formado desde ayer en la mañana aquí en la arena y nos dijo yo quiero entregarle algo a Gato lo pasamos señoras y señores ¿dónde está el amigo Lolo? ¡Fuerte de aplauso para él! ¿Por qué es el lado? ¿Por qué es el lado? Desde ayer estaba aquí afuera formado esperando que llegara ¡Fuerte de aplauso! 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 Señoras y señores muchísimas, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que se hacen presentes en esta gran función y ahora sí chicos si me ayudan vamos a bajarle para dar inicio para dar inicio a esta gran función ¡Fuerte de aplauso! 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 ¡Fuerte de aplauso!